PASAJEROS DIGITALES PASAJEROS DIGITALES, BIENVENIDOS A UN NUEVO ENCUENTRO, BIENVENIDOS A UN NUEVO RECORRIDO. Estoy en uno de los lugares emblemáticos para abrir este departamento San Blas de los Auses, este cuarto y último departamento que tiene la región norte de la provincia de La Rioja. San Blas de los Auses. Componen más de 10 pueblos, más de 10 localidades este departamento, ya los iremos enumerando. Pero lo que tengo aquí a mi espalda, decía, es uno de los lugares emblemáticos, es conocido como La Hoya. Este lugar, este punto, la gente viene para bañarse, para disfrutar el agua, para disfrutar la temporada, tanto en primavera como en verano. Bueno, La Hoya es uno de los puntos que también resulta peligroso en cada ocasión cuando se trata de las crecientes, de aquellos que vienen y se arriesgan a lanzarse. Sin embargo, las altas montañas, lomas que rodean a esto, esta quebrada, estos paredones que conformen este lugar que se llama La Hoya, bueno, son propicios para bañarse. Lo van a poder ver también en este momento en nuestro programa, por eso los invito a quedarse hasta el final. Abrimos San Blas de los Auses para cerrar la región norte, que fue nuestro principal objetivo al iniciar nuestro canal, al iniciar nuestro recorrido. Como siempre, tengo palabras de agradecimiento para la gente que nos acompaña en cada video, en cada recorrido y que suscribe nuestro canal y que comparte. Eso nos ayuda muchísimo, dando un like, comentando, suscribiendo, nos ayuda a que podamos crecer como comunidad y hagamos más grande entre todos este canal, Conociendo Argentina. Sin más pérdida de tiempo y con esta hermosa, hermosa olla que podés disfrutar en cualquier época, pero sobre todo en la época de calor, abrimos este paseo, abrimos este viaje. ¡Subí que te llevo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! San Blas de los Auses San Blas de los Auses es el cuarto departamento de la región norte de La Rioja. Está ubicado al noreste y a 171 kilómetros de la ciudad capital. En un lugar cercano al departamento, en Las Lomas, al costado de la ruta, cientos de loros habitan el lugar y vale la pena tomarse un momento para disfrutar de todo lo que rodea ese lugar. ¡Suscríbete! 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 También al costado de la ruta 60 se encuentra el degolladito, una especie de santo rutero popular. La historia se origina a raíz del asesinato de un joven de aproximadamente 20 años de edad, que fuera consumado en la parte media del camino, hoy abandonado, que unía los departamentos San Blas de los Sauces y Arauco, paralelo al tramo ferroviario de la línea General Belgrano, que unía a las poblaciones de Alpacinche con Aimogasta. Apuesto y bien educado, primogénito de un acaudalado empresario, despertaba admiración entre sus amistades, hecho que se engrandecía con lo intelectual que era. Claro que su presencia también despertaba la codicia de algunos miembros del bajo fondo del valle, quienes, decididos a quedarse con la fortuna de la familia, habían preparado una emboscada al joven, a efectos de robarle los víveres, los efectos de valor, una importante suma de dinero que surgiría tras el pedido de rescate, ya que pensaban secuestrarlo. En efecto, los malhechores estaban al tanto de los movimientos de la familia y por ello conocían perfectamente que el joven, a diferencia de otras ocasiones, había optado por trasladarse en caballo hasta Aimogasta, debido a la ruptura de un puente en el tramo ferroviario cercano a la localidad de Alpacinche. Acompañado por un capataz de la estancia, tomó el camino de tierra montado en un brioso corcel, trasladando una carreta con provisiones y otros enseres indispensables para su vida en la ciudad. En el camino salieron los ladrones, les robaron todo lo que llevaban hasta sus abrigos. En un intento por escapar, uno de los ladrones le asestó un corte fatal en el cuello. Luego de su muerte, comenzaron a aparecer cruces y escritos de agradecimiento por favores recibidos, especialmente de aquellos que piden viajar y regresar felizmente a sus hogares. Se pueden observar en el lugar objetos de motos, autos y otros vehículos, botellas de agua, entre otras ofrendas. Este departamento goza del privilegio de estar situado sobre la Ruta Nacional 40. Esta ubicación geográfica le otorga un plus muy importante, ya que existen miles y miles de personas que recorren la ruta y detienen su marcha en este lugar. También se puede llegar mediante la Ruta Nacional 60, que es la que utilizamos en nuestro caso. El departamento está integrado por 15 localidades y se extienden de norte a sur en este orden. El departamento emerge en el valle del río Los Auses, en un entorno natural, agreste, bellísimo, sobre la costa de la Sierra del Velasco, ideal para el turismo aventura y el trekking. Existe en esta zona una importante presencia de cañaverales y los habitantes del lugar utilizan esas cañas para la fabricación de cañizos, que son de alta demanda en esta región y en la provincia. A modo de ejemplo, visitamos una familia para mostrarles su producción. Miguel Navarro Este trabajo, que mal que mal, nos ayuda, no es mucho, pero para este tiempo nos ayuda bastante. Todo suma, ¿no? Sí, todo suma. Bien, este es un proceso, una producción de cañizos, no es nada fácil, no es nada sencillo. Contame cuándo arranca esto o cómo comienza la tarea de poder armar un cañizo. Por empezar, nosotros tenemos que ir al río, al cañaveral, que ahí tenemos que cortar la caña y, bueno, nosotros la vamos separando, ¿verdad? De caña de cuatro por un lado, de tres por otra y así, para que sea más fácil el trabajo para pelarla. Y después tenemos que, bueno, pelar en el río y traerla a casa, a donde armamos nosotros los cañizos y tejemos en casa. Y bueno, también armamos y cortamos y todas esas cosas. Bien, Miguel, esta zona donde ahora estamos, ¿cómo se denomina esto donde uno fabrica el cañizo? Nosotros decimos el tejedor, pero tiene varios nombres, le dicen el canchón, la cama, varios nombres tiene, pero nosotros lo tenemos como el tejedor. El tejedor, ¿esto determina el ancho máximo que puede tener un cañizo? Sí, hasta cinco metros. En el caso de usted, ¿hasta cinco metros el ancho? Sí, el ancho y el largo hasta diez, once metros. Bien, bien, perfecto. Cortan la caña, pelan la caña, hay que trasladarla y después hay que armarlo. Sí, señor, así es. Hay que armarlo y, bueno, lleva bastante tiempo también armarlo, así que, bueno, es un trabajo bastante sacrificado. ¿Siempre están trabajando los dos? Sí, siempre, siempre, siempre. Los dos cortamos, los dos pelamos, los dos tejemos y todo igual, porque es una sociedad y, bueno, los dos trabajamos por igual. ¿La caña hay alguna época en especial que dé más producción, que puedan aprovechar más la caña? Sí, para el verano, para el verano, porque ahí, bueno, nosotros ahora estamos cortando y cuando empieza a llegar el calorcito brota y para fines, para febrero, enero, esas partes, es a donde más se vende, a donde más caña hay. Bien, o sea que ustedes en invierno hacen, digamos que el último corte. Sí, el último corte, sí, señor. Y de aquí más o menos hay que esperar, ¿hasta cuándo? ¿Enero? ¿Febrero? Sí, hasta febrero, enero ya la caña ya está bien fuerte, ya se la puede trabajar. ¿De qué depende que haya cañas que son más gruesas que otras? Y depende de la parte a donde crezca la caña, porque si la parte es muy arenosa, la caña no crece bien. Y a donde hay más tierra, más barro, digamos, ahí a donde crece bien la caña. Ustedes utilizan todo igualmente, ¿no? Las gruesas, las finas, porque... Sí, va, de hecho, todas, todas no. Por ejemplo, cañas chuecas no las utilizamos para tejer, porque salen deformadas las cañas, ¿me entiendes? Vi que usan alambre galvanizado. Sí, señor, así es. Eso es garantía para el que compra también, ¿no? Sí, garantía para el que compra, y bueno, y otras que quedan mejor, dan mejor vista también. Y la gente viene desde muchos lugares, supongo, preguntando por los cañizos. Sí, de bastantes lugares. Por ejemplo, la semana pasada tuve unos señores que iban pasando, que eran de Buenos Aires y andaban vacacionando. Y bueno, y se llevaron dos cañizos, para que tenían una hora, me dijeron. Y de muchos lugares entran y te preguntan, algunos llevan, otros no, te piden el contacto, pero sí, entran bastante gente. Es una herencia de familia, supongo que es un gusto hacer estos cañizos. Sí, es un gusto y bueno, es lindo, después todo es lindo, no sé, es hermoso. La gente les puede encargar los cañizos, ¿verdad? Sí, puede encargar, las medidas que se puede hacer acá, le haremos, sí, sí, se puede encargar. San Blas de los Auses San Blas de los Auses es un fértil valle conocido como Valle Vicioso, por su fertilidad. Con una larga historia, tiene una fortaleza incaica, en Hualco, iglesias coloniales del siglo XVIII, paseos al lado del río Los Auses, cascada y un entorno de sierras y fincas. Su población venera a San Blas, el protector de las gargantas. Tiene dos celebraciones anuales, una es en verano, el 3 de febrero, y otra es en invierno. A finales de enero de cada año, llegan entre 30.000 a 40.000 personas para participar de las celebraciones religiosas y claramente desbordan todo lo relacionado con los lugares tradicionales de alojamiento. Es por este motivo que desde mediados del siglo XX, existe una celebración en invierno que está dedicada casi exclusivamente a los pobladores locales y regionales, teniendo en cuenta que muchos están abocados a la tarea de atender a los visitantes en el mes de febrero y no pueden participar de la festividad. La iglesia de San Blas tiene entre 340 a 350 años. Está construido todo en adobe. Las paredes tienen un metro de ancho. El techo con madera de algallobo. Los jesuitas construían con lapacho porque es la madera más resistente junto con el algallobo de esta zona y se adapta muy bien para hacer entrepisos. Las arcadas son maderas de algallobo y la puerta es de algallobo macizo de aquella época, mantenida y restaurada en alguna oportunidad, pero no ha sufrido ningún tipo de daño. El templo fue declarado Patrimonio Histórico de la provincia. Esto formó parte de la patria de Aguita y también formó parte de la Rioja que cuando se fijaron los límites, la Rioja negocia el valle de Capayán por Aymogasta. O sea, pierde todo lo que era la patria de Aguita desde Belén, hoy Catamarca, hasta Alpacinche en San Blas y se extiende hacia Aymogasta, la Rioja. Estas son cosas históricas, pero de todas maneras, todo el recorrido de la Ruta 40 desde la puerta de San José hasta Chilecito, tiene lugares históricos de incalculable valor. ¿Dónde están nuestras raíces? Raíces religiosas, culturales y éticas. En tu paso por este departamento, te recomendamos en primer lugar visitar el sitio arqueológico de Hualco, donde te brindarán toda la información necesaria para comprender el lugar al que has llegado. Y desde ese mismo punto, tendrás la posibilidad de realizar distintas actividades de trekking. Bien, Eli, promotora turística de este sitio arqueológico, ¿qué cosas podemos apreciar, podemos ver, recorrer desde este punto? Bueno, aquí lo que es Hualco, estamos en el sitio Hualco, podemos ver maravilla lo que es el paisaje, pero también tiene historia. Tenemos lo que es un museo, que aquí se le da una charla de todo lo que se encontró en el sitio arqueológico de Hualco, de lo que es de nuestro antepasado, que es la cultura aguada. También tenemos lo que es el recorrido para arriba, que es el Bucará, que es una hora y media caminando, que se va a observar lo que es su casa, cómo ellos vivían, de qué vivían, qué hacían. Y tenemos también las quebradas, que las quebradas también están bellísimas, filetones grandes. Tenemos la quebrada de acá de abajo y tenemos otra quebrada que tiene 9 metros de profundidad, que le dice la brava, que tiene un paisaje muy bello. Y bueno, aquí en el museo también se le da una charla de todo lo que se encontró en el sitio. El Bucará está a una hora y media, siempre hay que venir por este lugar. Sí. Lo acompaña un guía. Ajá, llegan a Hualco, acá hay guía, siempre está abierto de luna a luna, así que tenemos de entrada lo que es la 8 y media hasta las 6 y media de la tarde. Yo puedo venir en cualquier momento y pedir el recorrido, por ejemplo, al Bucará, el punto más distante, más lejos que tenemos desde acá. Tenemos horario, para lo que es para la temporada de verano, ya salimos más temprano por el sol y igual también a la tarde tenemos ya las 6 y media y ya arrancamos con los horarios. Para el invierno tenemos otro, que ya se puede ir, como ven, que el sol está tan caloroso, ya se puede venir, por ejemplo, si vienen las dos, esperamos un ratito, si gente se junta más, hay un grupo y los llevamos. Contame un poquito de lo que es el logo que utiliza Hualco para la difusión del sitio. ¿En qué consiste? Aquí tenemos lo que significa, bueno, ahí tenemos un símbolo, son dos dioses de la cultura aguada, dos dioses muy importantes de la cultura aguada, que es el Yastai, el Puma y lo que es el Mikilito, que ahora el Mikilito es una leyenda urbana, que cuando llegaron los españoles lo cambiaron completamente, pero ahí tenemos el símbolo que lo podemos ver y observar, que son dos dioses combinados en uno, que serían el Yastai, el Puma y el Mikilito. Realmente tenemos infinitas de propuestas, pero las más renombradas son lo que tenemos, la Escuela de la Novia, que es un salto de 25 metros de altura donde cae, como si fuera el velo de la novia, es un lugar hermoso y muy atractivo, una zona muy confortable, es un lugar muy bonito. También podemos ir viendo y más obviamente nos vamos adecuando a cada turista, porque a veces hay un turista que quiere hacer trekking, otra aventura, otro conocimiento, entonces nos vamos adecuando a cada turista y a lo que quieren que les ofrezcamos. Nosotros ofrecemos en general, tenemos en La Olla, en lo que es el Camping de Andalucas, que tiene una infraestructura fenomenal, baños con agua caliente, todo, o sea, es un lugar muy bonito, y tenemos a 200 metros nomás La Olla, que es una de las siete maravillas riojanas, o sea, de los 18 departamentos fue elegida en un atractivo principal en todo lo que es la provincia, así que también es un lugar muy bonito. Además, vamos siempre brindando otros lugares, como ser lugares históricos, como en la parte donde se refugió Monseñor Angelelli, en la época de la dictadura, también tenemos lugares ceremoniales, donde podemos acceder desde acá, desde este punto del sitio arqueológico, o coordinar, también tenemos folletos informativos, donde están los números de teléfono autorizados, como ser el mío, mis compañeros, donde ahí la gente se puede comunicar, igualmente se lo doy a usted al número de teléfono, para que podamos contactarnos previamente, siempre con anticipación. Igualmente invitarlos, porque se viene una temporada hermosa de verano, donde vamos a estar haciendo lo que es visitas guiadas nocturnas, bajo la luz de la luna llena, vamos a estar enfocándonos en, vemos si vamos a implementar lo que es el astroturismo, o sea, vamos a implementar muchas actividades en toda esta temporada, para poderle brindar al turista. Bien, ahora vamos a hablar con Rocío. Rocío, a ver, necesitamos orientar un poco a la gente, a nuestros pasajeros digitales, decirles, a ver, ¿dónde está ubicado este centro de interpretación Hualco, y cómo podemos acceder? Bueno, para llegar acá al lugar, al sitio arqueológico de Hualco, si bien nosotros estamos ubicados en lo que es en la parte norte de la provincia de La Rioja, donde tenemos a 180 kilómetros, lo que es la ciudad capital, hasta llegar acá al lugar, tenemos ya ingresando hacia la zona norte, lo que es la localidad de Alpacinche, que son uno de los primeros pueblitos que tenemos acá en el departamento, donde desde allí tenemos a 25 kilómetros aproximadamente, hasta llegar acá, si bien tenemos tres lugares por donde se puede ingresar al sitio arqueológico, tenemos por lo que es la localidad de Los Robles, que tenemos a 7 kilómetros, después tenemos a lo que es la localidad de Cuipán, que estamos a 3 kilómetros y medio, y de ahí tenemos por el Campinando Lucas, que si bien está a 2 kilómetros para llegar acá a destino. Bien, si tendrías que recomendarle, yo te pregunto a vos, después te puedo compartir mi opinión, pero vos como habitante, guía, ¿cuál les recomendarías? ¿Por dónde le dirías que ingresen? Bueno, yo les recomendaría que ingresen por el Campin, que si bien tenemos un Campin muy hermoso, donde si bien podemos apreciar, ¿no?, de la naturaleza, de la tranquilidad, que incluso de ahí tenemos lo que es la olla más conocida, también como el Chollo, que es una de las 7 maravillas riojanas, que fue elegida el 27 de septiembre del 2021, si bien ahí se puede apreciar mucho el paisaje, la belleza natural que tenemos acá en el lugar, y si bien de ahí ya podemos acceder a lo que es el sitio arqueológico de Hualco, que también tenemos piletones, tenemos lo que es el sitio, como comentaba mi compañero, tenemos una vista bellísima, donde se puede ver lo que es la Ruta Nacional 40, podemos ver lo que es el Famatina, que prácticamente está todo el año nevado. Bien, coincido Rocío plenamente. De paso, para los que venimos del lado norte, o sea, por la Ruta 60, conocemos todos los pueblos, prácticamente los que están en la Ruta 40, llegamos al final y de ahí hacemos la pequeña vuelta. Ahora, en Hualco, ¿hay servicio de buffet también? O sea, que acá puede venir la gente, comer, tomar. Claro, así es, y bien también lo que es el sitio cuenta con una cantina, donde acá los chicos están trabajando, también están de lunes a lunes juntos con nosotros, donde ahí les ofrecen lo que es merienda, ya sea picada, licuado, limonadas para refrescarse. Si bien, ahora ya que se vienen temporadas de verano, la gente más que todo busca la que es la quebrada, y bueno, y acá ya tiene lo que es un negocio ya un poco más cerca para poder comprar, ya sea una gaseosa, un licuado, así que contamos con cantina, con el hogar. Bien, ¿en el museo qué tengo? ¿Qué puedo ver? ¿Qué es lo que puedo observar allí? Bueno, nosotros en el museo tenemos lo que son las vasijas, una funeraria, bueno, son puntas de flechas, cuchillos, bolas asojadizas, que si bien ellos utilizaban, ya sea para poder cazar, si bien esta era la parte más gastronómica donde ellos estaban acá en el sector. Ha llegado el momento de agradecer a nuestro auspiciante, Talabartería, Débora y Gonzalo, el Rincón Gaucho para que no se acaben los criollos, con todo lo que usted necesita para equipar su caballo, monturas completas, todos los modelos, Ellos son fabricantes, envían a todo el país. Talabartería, Débora y Gonzalo, está en Anillaco, haga su consulta o su pedido al 0380 154555505. Talabartería, Débora y Gonzalo, nombrando este canal, le harán un importante descuento. Talabartería, Débora y Gonzalo, 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 La Olla, Nacho y Gonzalo, Nacho, el otro, ¿Cómo vieron? Germán, ¿En la otra? ¿En la otra? Excelente, ¿En la otra? ¿En la otra? ¿En la otra? ¿En la otra? Ahí viene, Ahí viene, Ahí viene Germán, y Germán, y Germán se estuvo tirando unos 25 metros, más o menos, más o menos, más o menos, ¿Qué tal está el agua Germán? ¿En la otra? El trabajo, la en la otra? ¿En la otra? En el segundo? ¿En el segundo? capítulos especiales en los cuales van a conocer un poco más sobre este departamento llamado San Blas de los Auces. Pasajeros digitales han sido muy amables por acompañarme ocupando una butaca. Será hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.